Hubo cuadrillo de dos metros de largo, fue capturado por los elementos de bomberos de Altamira la madrugada de este jueves en el sector Nuevo Madero, informó el comandante Víctor Pérez Cruz. El funcionario explicó que fue presidente del sector ubicado hacia el sur de la ciudad de un hombre inocente Maganda Lorenzo, quien reportó al cuerpo de bomberos la presencia del cháurio al interior de su vivienda, por lo que aproximadamente a las 2.45 de la madrugada los elementos se trasladaron hacia la calle Canal de la Mancha número 2701 entre Río Tuxpan y Río Colorado de la Colona Nuevo Madero. De un lugar se encontraron con el reptil en el patio de la vivienda, por lo que el cuerpo de auxilio procedió a maravir, evitando en todo momento agredirlo y que los atacara. El sabio mide dos metros de largo y se encuentra desguardado en las instalaciones de la dependencia de emergencias, esperando que el personal de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, para que sea trasladado hacia su hábito alejado de la población. Los bomberos de Altamira han capturado en lo que va del mes tres cocodrilos en sectores como Bahía, Nuevo Madero y Contadero. Estas localidades, colonias de Altamira, se encuentran al margen del sistema lagunario. Hasta aquí el reporte, muy buenos días.